La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado ¿Se puede saber qué te está pasando? ¿Cómo que aquí me pasa? Tú eres tonto, te haces que me pasa, que me pasa ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Quién sabe que me pasa? ¿No sabe que me pasa? No, no sé qué te está pasando Entrás a la oficina rompiendo todo y con esa cara como que me... Si me quisieras matar Obviamente que te quiero matar Si cuando entré a la oficina escuché que te querías casar con la nena ¿De qué momento hablamos de matrimonio? ¡Boda! Eso no estaba entre los planes Mi amor, sabes muy bien que esto es parte del plan Si llevamos a poderes de la empresa, ganamos todos Y yo necesito una mujer como tú Así, hecha, derecha, con actitud Si me llego a entrar, dividimos todo para los dos Se divide para los tres Un, dos, tres Y ahora arranca la tercera temporada ¿Qué te pasó? Así se mire en el Ecuador El uno en Mercedes, el otro en Cacharro Y yo a patas y señor ¿Quién ya sabe? Tres familias Los de arriba, abajo, los de medio somos Un, dos, tres Familias No me agaje Familias ¿Fuera? No se me hagan los locos, los desentendidos Que no les conviene Débora, al parecer escucho todo Todo listo, compadre, todo listo Pero tranquilos, entre socios no nos vamos a dañar Por mí está el guapo ¿Qué está pasando? Tranquila, Débora, yo soluciono todo ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabes? Bastante sé Y he escuchado varias veces Algunas oportunidades ¿Qué es lo que crees? Lo mismo que tú quieres Tengo las mismas ganas que tú Ah, pero por cierto No quiero la lenda Me gustan altas Delgadas Blancas Con carácter ¿Qué es lo que quieres? Lo que por derecho me pertenece Esta empresa Silvino Arreglemos esto mejor en mi oficina Anuncio Falta ¿Vino por el anuncio del periódico? Sí Bueno, adelante No, atrás El anuncio que está atrás en el periódico El de los clasificados Que usted nunca lee ¿Nos vamos a la terapia, miñayito? No, Bluli Yo necesito entrevistar a la chica Porque necesitamos urgente a una empleada ¿Ok? Bueno, no lo pases Sí, pase, por favor Venga, venga, señorita Por acá Beverly, me llamo Beverly Sí, lo mismo, lo mismo Mire, le cuento La entrevista se basa en tres partes En una parte escrita Una parte psicológica Y una de habilidades físicas Uy, oiga, en eso de lo físico Yo estoy súper flexible Ni le cuento Me rasco la espalda Con la uña chiquita del pie Me sirve muchísimo No, no entiendo No, bueno Yo le quería decir Su perfil laboral Ah, mi perfil Mire, este es el perfil Que yo uso para todo Este es naturalito Como lo ve Porque usted sabe Son las cirugías Están muy caras Pero apenas pueda Yo me hago una Pero este es mi perfil Bien bonito No, no Puede ser laboral Bueno, ¿sabe qué? Sigamos, sigamos Acerca de la cocina Le quería contar un poco En esta casa se come healthy Se come sano y light Nada de frituras Este cuerazo Es a punto de gluten free De proteínas Sí me entiende, ¿no? En este momento Estoy con unas librillas de más Pero es porque estoy embarazada Una vez que nazca mi baby Yo me voy a un sujeto precioso Una vez que nazca mi bebé Yo me corto Me mato de hambre Me corto la lengua La lengua Y ejercicio, ¿no? Sí, ejercicio Sí Cuénteme Sus conocimientos Acerca de la cocina Ay, oiga Esto sí ya sé muchísimo Yo conozco la cocina Inducción La de gas También este prender horno Oiga, de leña y de carbón Y cuando el carbón no le prende Se tiene que ventearlo Bien fuerte con esas tapitas Pero la que no tiene En el manguito Este porque si no Le hace contra viento Y es por gusto Que está soplando Ahí No, bueno El timbre El timbre ¿Quién me salva? ¿Quién puede abrir la puerta? Ay, no hay nadie No hay empleado Ay, no se preocupe Yo le ayudo Sí, me encanta Eso me gusta Que tenga inicio ¡Paste! Oiga Ahí está pasta Es que está muy lejos la puerta Debería ser la más cerca ¡Hola! ¿Qué es Fio? Llegué, llegué Fio, I'm freaking out Estoy atacada Oh my God ¿Cómo vas, amiga? Te voy a acompañar tú Tranqui que yo drink Y te voy a acompañar a terapia No vas a ir más sola No, no, no Porque en este momento Estoy haciendo una entrevista laboral Porque necesitamos una empleada ¿Verdad? Sí Ay, so necessary El servicio doméstico aquí Y no me digas que tú eres la Te la presento a Beverly Steve Beverly Lu, Lu, Lu Ya regreso Hola, hola Ya regreso Digamos de María mejor Porque yo Sí, sí, sí Yo le pongo María 1, María 2, María 3 Es lo mejor Así no te olvides de nada María, Mariah ¿Quién me te ayuda a entrevistar? Soy lo mejor Bueno, a ver, dale Empieza, empieza Empieza Bueno, bueno Hace calor, ¿no? Sí Yo no tengo esto No Se nota Las cosas se dan según lo planeado Algunos pequeños problemas en el camino Pero nada que no se pueda subsanar Lo que hay que hacer es Actuar con astucia Y encontrar el disfraz adecuado Para poderse acercar a la víctima Y entonces Solo entonces Mi venganza será La completa Eva, ¿quieres manzana? Come ¿Qué estás quedando en hueso y pellejo? Y a mí el hueso solamente me gusta en el caldo Yo siempre prefiero un buen filete Pugoso Mierda Escúchame, Mierda No te atrevas a volverte a tocar Yo no soy como mi prima ¿Listo? Yo sé lo que quiero Y tú Tú no estás en mis planas ¿Cómo? Ay, ¿cómo está? Mire, lo estaba buscando Porque yo creo Que usted ha cometido Un pequeño, pequeñito error ¿Se acuerda que me dijo Que me iba a dar un traje ardiente? Así es Le di un traje ardiente Así que no me he equivocado Todo el mundo se queja Del calor que hace dentro No, no, no Me está mal interpretando Lo que pasa Es que usted me contrató Como modelo Pero no Yo no vine de Vinces Para meterme en un traje ridículo No, no, o sea, si me entiendo ¿Usted cree que se ve ridícula? Un poquito No Usted Luce bien Pero mírese Mírese ese color Tan brillante Mírese esa sonrisa que tiene Usted se ve como Como una salchicha ¿Sí? Que es precisamente Lo que yo necesito Una salchicha ¿Ok? Así que no venga por favor Con eso que Usted es modelo Triple A Ni siquiera Dos A llega ¿Sí? ¿Quiere trabajar Como desgustadora Sí o no? Pues adelante Allí está la fridora Siga Uy patrona Es verdad que Ese vestido Está bien bonito Aunque el naranja No me va muy bien A mi estilo Pero igual está lindo El traje Ah, esa llavecita Sí me gusta Que tú sí sabes Lo que es el caché Ajá Sí Ese color naranja Te queda bien Con la piel naranja ¿Qué estás hablando? ¿Ah? Dime Lo único que quiero decir Es que vos Estás ya muy exagerada O sea que no te entiendo Con tu diálogo extraño Que caché Que jamás No, no, pues Disculpe ¿Cómo le digo? La gringa ¿Qué grosera? Oye, ya eres adulta Deja, deja Ese dialoguito De Barrio Bajo Ay, Barrio Bajo Barrio Bajo Dice esta man Barrio Bajo Que te digo A su majestad Que está usted En su palacio Pues se equivoca mamita Porque este palacio Es mío ¿Me escuchaste? Tú eres una arrismada Vividora chupasangre Uy, como que a alguien Me la van a arrastrar ahorita No, no, no No me está originando ¿A dónde está? No me está diciendo No me está diciendo No me está diciendo Nada Tranquilícese Tranquilícese Soy yo Soy yo Por gusto hablé Por gusto hablé Este, este Yo no sé de dónde salió Tanto Barrio Bajo Qué asco Tú no, pero yo sí Hazlo bien Yo he demostrado Carácter Firmeza Saber lo que hace No te muevas mucho Que Me está quedando Perfecto Bueno, ¿y para qué es todo esto? ¿Para qué? Menos sabe Dios Y perdona A ver, qué ropa para fatal No, no, terrible, terrible No, más fatal me veo yo A ver, ahí estoy Ya sé, voy a hacer como que me tomo una foto Y nadie se da cuenta Ajá, no, ya lo pequé Blu-ray ¿Cómo estás? Aquí, cumpliendo una misión de mi papi ¿Qué papi? ¿De qué me hablas? ¿Qué misión? Ven, cumpliendo una misión Me dijo que la cuidara Que no se le acerque a Gregory Por eso no he comido ni bebido Qué aburrido, Blu-ray O sea que vas a estar aquí atrás mío todo el tiempo Sí ¿Qué estás haciendo? Ven Ven Blu-ray Sí, ¿qué pasa? Este, mira, ¿tienes hambre? Ven acá, ven Sí, tengo hambre, no he comido Mucho hambriuchito Sí Ya, ¿ves el bar que está allá? Sí, lo veo Ok, ahí venden unas hamburguesas riquísimas Le ponen un harto tocino Harto quesito Le ponen un huevito frito Ay, qué rico Y sí, así que, ¿qué te parece si, mira, me vas a comprar una? Ay, sí, pero para usted No, no puedo ¿Por qué no puedo? Voy a cuidarla Ay, Blu-ray, bueno, yo Esa es mi misión Yo, yo pensaba invitarte, así que si no A ver, dime, dime, dime Yo la voy a comprar allá Sí, sí, ya Pero no sé por esto No me voy a mover de aquí Chao ¡Gregory! Hola Hola, nena ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Sí, todo bien Eh, Gregory, quería hablar contigo de, bueno, el comportamiento de mi papá el otro día, tú sabes, no sé Ya, no te preocupes, ya estoy acostumbrada Oye, ¿y cómo así? Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita ¿Cómo así tan elegante? ¿Qué? ¿Primera comunión? ¿Qué te pasó? No, pues, es que ya, pues, uno tiene que mantener ahora la seriedad ¿Cómo así? Cuéntame ¿Ah? ¿Quieres que te cuente? Sí Ya, vamos a ver, te cuento Que yo no voy a meter mano ahí Ta, ta, y qué asco Al cabo que no me interesa Porque con el cariño que tiene, mínimo, y me la ahoga en la bañera ¿Me ola? ¿Bañera? ¡Uy, sí, bañera! Yo quiero la bañera y quiero abrájame la bañera, nena Abrájame la bañera Eh, shh, shh, shh ¿Soy yo? Shh, shh, shh ¿Qué tal, patrón? Shh, 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 shh Dejame, dejame, dejame Ahí se fue Se fue Ahí se fue Se fue Yo también me voy Ahí te la encargo Esto es un billete más, patrón Habráse visto, a mí no me contrataron para estas cosas ¿Qué te pasa? Oye, ella no era así, te lo juro Todo ahora por el bil metal, Dios mío, Santos Me voy a la universidad a dar clases Lo que uno tiene que hacer, Dios mío Oye, oye, dale suave, oye Ya deje de hablar así, patrona, y bañese Sácame de aquí o te destituyo Que no va a salir hasta que se quite esa juma que tiene Que no estoy juma, pelada de hamburgues No juma, más la juma es lo que tiene Bueno, bueno, bueno Y vas a trabajar con el baby, supongo No, mi chiquito vive con el papá Lo que pasa es que él se lo llevó Porque lo llevó a estudiar fuera Esto está, para que tenga un mejor futuro Honey, honey, we're not talking about you No Estamos hablando del baby no name de mi amiga Ah, sí, sí, voy a trabajar con no name Es lindo el no name Sí Oh my God She's so funny ¿De dónde la sacaste? Bueno, bueno, vamos para lo que es bueno ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu oficio? ¿Sabes cocinar? Sí, claro Sí, yo cocino muy rico Me encanta, me encanta, muy bien ¿Sabes hacer, a ver, un Gordon Blue? O sea, una vez, o sea, el cordón Mi bebé nació, la verdad, con el cordón envuelto en el pescuezo Pero eso se lo sacaron nomás Yo lo guardé en alcohol Yo no sabía que eso usted cocinaba Oh my God Oh my God, ¿de qué está hablando esa mujer? No, 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 es que no, no, tú pronuncias herrero Ella se refiere al cordón blue Oh, oh, oh Pero usted habla diferente, oiga, este inglés es más británico, ¿verdad? Sí, este me queda delicioso, oiga, y frito es una locura, se chupa los dedos Frito, sí, sabía que se comía frito ¿Qué más, qué más? Bueno, bueno, y ¿sabes hacer? Oh, el langostro de la Terminator I love it Sí, pero una vez yo conocí a un chico, futbolista, y siempre me va a comer estas langostras Terminator Oiga, ricas, ricas ¿Qué? Yo le pido el menú y le vengo a hacer, nomás pregunto cómo se hace Terminator No, lo que pasa es que ahora se dice así, es cocina fusión Oh, my God, I love the cocina fusión, I love it, love it Sí, esta Ay, ¿sabes hacer comida fusión? ¿Sabes hacer goulash? Todita la mañana, oiga, yo bajo la válvula y esto hace goulash Ah, la válvula, claro, se refiere, no, I don't understand What's this? Se refiere, es que ahora la válvula, me imagino que es un nuevo implemento en la cocina, es una nueva tecnología en la cocina Ah, sí, sí, tantores a las mías, chiquita Ay, tanda amadora, me encanta, love it, muy bien, muy bien Sí, está el día, te cuento Ay, bueno, 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 tenemos que probarla, tenemos que hacer las pruebas de campo porque queremos ver realmente cómo cocina Las pruebas Sí, sí, necesito que vayamos a la cocina, ¿ok? Sí, ¿qué tal eres en la parte culinaria? ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenísima, hay unas locuras me saben en la culinaria, si quieren enseño! Te la puedo escribir en un libro si quieres ¿Ha? ¿Sí? Ah, sí, sí, también. ¿También? Sí. Ah, bueno, entonces, pero tenemos un chef completo. Bueno, vamos a ver. Sin esperanza. Venga, venga, lleve la salchicha para su suegra, para su ex marido, venga. Señora, qué linda, qué linda que está usted hoy. Mire, salchichas high board son buenísimas, yo se las recomiendo. ¿Se quiere llevar un paquetito? No, gracias. Entonces, ¿para qué coge? Afrentoso, usted es la típica que viene al supermercado a almorzar. Señora, 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 ¿cómo está? Mire, salchichas high board, se las presento. No, pero pruébela, ¿por qué? Eso. A ver, a ver, a ver, querida, quiero que me hagas el corte, Juliana. ¿El qué? ¿El corte, Juliana? Sí, sí, es un rato, lo que pasa es que me falta la pista, porque si no, no, así acapella no me... ¿Pista? Sí. Ahí está, ese. Pa, 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 ¿qué te eres? Esta no es verdad, es el otro, es que este me confía. Ese, ahí está. Y empieza. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. ¡Eh! ¿Qué le pasa? Es el E, E, que nunca le ha escuchado la canción. Que me cuchillo en la cara, el corte, corte, corte. El corte, Juliana, hello. Ay, pues niña, hablé con propiedad, porque si no, no se le entiende, pues. No, estamos locos, estamos totalmente locos. Ah, oh my God. Sí, sí. A ver, la última prueba, porque la verdad es que veo que no se va a hacer nada. Nada, nada. El bastonet. Muéstrame el bastonet. ¿Estás segura? Obvio. Ah, bueno. Mire. Aquí está. Este es mi bastonete. A mí nunca me lo habían dicho así, oiga, me habían dicho la patota, las yucas, pero nunca bastonete. Ah, no, ¿sabes qué? Sí, cuando fui cachiporrera, allá en el 28, era bastonera y le decíamos la... Pero bastonete no. No, 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 es locos. Oh my God. O sea, en serio, no, no puede ser. ¿De dónde saliste? Cuéntame una cosa. Lavar, ¿sabes? Por lo menos, porque me trajeron esa lavadora, la dejaron ahí en medio de la cocina, necesito que me la instale alguien. Oiga. ¿Sabes qué era esa niña? Oiga, mica. Esta no es la nueva lavadora Mave con pantalla híbrido digital, que tiene 15 ciclos de lavado y uno de esos es especial para la ropa de su bebé y le viene bien ya que está esperando uno. Oiga, ya está borrado, esto es una locura. Ay, qué suerte, porque me muero si la ropa de mi bebé cae en tus manos. Bueno, algo sabe, por lo menos sabe la base. ¿Por qué cocinar? Hay que ponerle uniforme a esta chica. ¿Y qué vamos a comer? Natun, 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 natun. ¿Bastonete, pues no dice? Hágase un bastonete. A mí ahora le pones limoniza. Ah, me gusta. Papi, 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 despacio, despacio, por favor, allá, allá. Ay, mi piernita, despacio. Despacito, despacito, despacito. Tenemos que mover esas piernas. Sí, yo sé, papito, eso intento, pero no entiende que me duele un poquito. Papi, dale suave, dale suave. Ay, ay, gracias. ¿Sabes qué, Genaro? Tú necesitas un masaje para calentar el músculo. Ah, bueno, sí. Me estás haciendo coquilla, me estás haciendo coquilla. Dale suave. Hay que calentar el músculo, pectineo y el sartorio. El sartorio, el pectineo y lo que tú quieras, papito, pero despacito te estoy diciendo. Oye, papi, papi, escúchame, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, claro, dígame. Bueno, ¿tú te vas a casar con Anita? ¿Yo? Bueno, la verdad es que no llevamos tanto tiempo. Yo creo que sería muy pronto. Ah, qué bueno, sí, es verdad. Tienen que pensar bien las cosas, ¿verdad? Entonces quiere decir que no estás muy enamorado de ella, ¿verdad? O sea, como todas las parejas tenemos nuestros problemas y diferencias. Pero sí estamos enamorados, yo creo que bastante. Qué bien, ¿eh? Te felicito. Bueno, yo creo que con eso ya está caliente el músculo. Bueno, también, también, papi. ¿Qué vas a hacer? Dale suave. Dios mío, cuido mis piernas, papito. A ver, despacio, por favor. Ay, Dios mío, lindo este hombre, sí que ha sido fuerte. Tú, papi, mírate. Dios mío, esto parece una escena romántica. No me vayas a estar besando, no más. Ya está bien, no me disculpa. Se te ve fuerte, se te ve fuerte. Seguimos con la terapia, mejor. Sí, no me aflojes, no más, porque te lo digo en serio. Ay, qué fuerte este hombre, mira cómo me carga. Dale, dale, despacio, papi. Papi. A ver. Papi, te voy a estar en serio, hablando en serio, papi. Eso. Eso, no me sueltes, por favor. Te lo suplico. Ay. Papi, hazme un favor. Sí. Sácate el celular del bolsillo que me está estorbando, ¿quieres? No, pero no, no cargo el celular. Ay, ya, pero no, 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 no me apretes mucho, papi. Ay, ya. Bueno, Genaro, te voy a soltar. Espérate, 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 papi. A ver. No me aflojes, por favor. Tres, dos, uno. Ya. A ver, eso. Da, primer paso. Vamos. Papito, escúchame. Da. Eso, eso, eso. Me caigo. Me caigo. Lo de mi vida, te lo dije. No puedo. No puedo. Un, dos, tres. ¡Famila! ¿Qué te pasó? Un, dos, tres. ¡Famila! Se me está quemando. Ay, no, 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 no. Ojalá, tranquilo, ya detecté. No, por favor, por favor. ¿Pero qué has hecho? ¿Quemaste todo? No, 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 no. Lo que pasa es que yo fui al baño solamente dos minutos y cuando vine estaba así yo no hice nada. Pero es que tú no tienes ni siquiera capacidad para cocinar unas salchichas. No, no, no. Tranquilo. Yo lo arreglo, lo soluciono, sacamos esto, ponemos aquí más salchichas. ¿Cómo que tranquilo? Esto no puede ver los clientes. Porque a nadie se lo despedí en el primer día de trabajo y ya le dije que usted no me puede despedir. Tranquilo, yo soluciono esto así que se me calma y va. ¿Cómo que no puedo? No, no puedo. Usted se me va en este momento. Ya le dije que no me voy a ir de aquí y usted no me va a sacar. Soy una salchichita aferrada y de aquí no me sacan. Yo me voy a quedar aquí. Ah, no se va a ir. No me voy a ir. No se va a ir. No me voy a ir. Seguridad. No voy a sacar. Ay, no, no voy a separarte, lo prometo. No, ya sí. Ay, en mi primer día, por favor. Así ha sido todo. Para que veas, nenita. Guau. A ver, a ver, para que me quede más claro. ¿Quiere decir que ahora eres profesor? Sí, nenita. ¿Profesor de aquí? Claro, de la universidad. Estoy dando clases en el pre. Viste que uno también puede progresar. Pero, ¿pero en qué momento pasó eso? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te entrevistaron? ¿Cómo viniste? ¿Cómo te escogieron? No entiendo. ¿Cómo fue? Mira, después te explico bien eso porque ahorita se me está haciendo tarde y tengo que revisar unas cosas. No, 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 no. Bueno, mister, tómala. Usted me explica esto en este mismo momento. O no me digas que es una más de tus mentiritas. ¿Cuáles mentiras? No me dices nada, pues, Gregory. A ver, a ver, que no te diga nada no significa que te estoy mintiendo. Ya, aparte, aquí el único mentiroso farsante fariseo es ese gringuito con el que tú andas. Ay, mi misterio. Y siempre te lo he dicho. Ya, así que no me confundas con él. Ya, me voy. Chao. Esto no me lo pierdo. Hola, hola, chicos. Buenos días. Sí, sí, sí. Buenos días, chicos. Hola, hola. Profesor, tómala. ¿Qué hace aquí? Ay, no me diga que el profesor Baca no va a venir. Tómala, 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 tómala. Es de reemplazos, chicos. Un día nada más. Así que ya saben. Tómala, 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 tómala. Ay, qué linda, 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 linda. No, 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 no. Ois, chiquita. Ah. Ve. Ois, mírame a los ojos cuando estoy hablando, bonitica. Dígame. Es que me veas a los ojos, te digo. Dígame. Me vas a tener iras, vos. Oye, ya se le pasó la chuma a tu jefa. Mi jefa no estaba chumada. Ay, ya dice. Entonces, ¿qué estaba? Estaba actuando. A ver, le voy diciendo. Mi patrona no es así, lo que pasa es que como estaba encerrada en ese lugar, ya pues se aprenden malas mañas y el vocabulario y todo lo demás. Pero ella no es así. Siempre dicen eso, luego le echan la culpa al día al lado. Yo no fui, fue mi amiga. Ay, mi amigo me contó. Total, ni me importa. Lo que quiero saber es que le has visto a mi marido del pató. Ah, ¿usted no sabe? A ver, a ver, a ver. ¿Estás preguntándome o estás afirmándome? ¿Estás haciendo sarcastica conmigo? ¿Me estás diciendo ignorante? No, ñora. Digo que si usted no sabe qué es la ñora, ¿cómo voy a saber yo, pues? A ver, a ver, a ver. Vos también ya viniste con ese vocabulario raro de ñora y no sé qué. También se te pegó a vos la mala junta. Mire, mire, mire. Yo de usted, en vez de estar preocupada y cómo habla el resto, mejor me preocupo de mi esposo. Ay, bueno, espero que esta vez sí sirva. Bueno, ya, ya, ya. Esta es la última prueba, señorita, ¿ok? Ay, qué bueno. Esto es más difícil que cuando hice el examen de grano en el colegio, Dios mío. Tome. ¿Y esto qué? ¿Vamos a jugar a las muñecas? No, 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 no. Usted le tiene que cambiar el pañal al bebé. Ay, pan comido. Yo aprendí con mi bebé. ¿En serio? A ver. Sí, mire. Usted lo pone despacito en la cama, coge el pañalito, le pone un trapito para que no se le da pipí en el colchón, porque si no, con el tiempo va a terminar de tener un colchón de agua. Lo alza despacito, le pone el pañal con el broche para atrás, lo pone hacia delante, le hace, cariñito, porque los bebés necesitan amor, chiquito bebé. Le cierra el pañal, ajá, y le pone el otro broche rapidito, antes de que se le da cualquier cosa. Angelito, si ya tienes sueño, lo coge de la cabecita y le hace dormir. Si le da hipo, le sopla aquí la mollerita. Y ahí se le quita la mollerita, la que está aquí aguada, esta. Si le sopla o le pasa un verde ahí calentito y le pone el verde, el plátano asado. Ah, bueno, bueno, pero me encanta, me encanta. Está dormido. Está dormido. Bueno, se duerma, lo pone en la cama de pasito, con el cuejito, porque tiene aguado. Chiquito, le da la bendición. Usted está contratada. Gracias. Pero lo del verde, no. ¿Qué verde? El verde. ¿Por la sala? No. ¿Cómo? Bueno, chicos, vamos a hablar de una igualdad. Una igualdad es una relación de equivalencia. Que se puede dar entre números o letras. Por ejemplo, 2 más 4 es igual 5 más 1. Así que, muchachos, a esto de aquí le vamos a llamar primer miembro. Y a lo de acá, segundo miembro. Y esto es una relación de equivalencia. ¿Vieron qué es fácil, muchachos? Sí, la relación ha sido fácil. No, profe, yo no entendí nada. Usted no explica bien. Pero, Ginger, si quieres puedo explicar todo. No, no, yo no quiero que repitan. Yo quiero que venga el profesor Baca y no que venga cualquier reemplazo como usted. A ese reemplazo, como tú lo llamas, explica muy bien. ¿Sí o no, chicos? Sí. A ver, a ver, un momento, un momento, chicos. Pónganse a pensar. ¿Cuánto pagamos en esta universidad para que nos dé clase un profesor titulado y no cualquier reemplazo? Cualquier cosa. A ver, esta cualquier cosa, o sea, perdón, cualquier cosa, como te está diciendo, se llama Gregorio Tomala y sabe mucho de álgebra, si no lo saben. Aparte que la clase es divertida, diferente de que ustedes son vagos. No, no, no. ¿Qué es? ¿Cómo? Vagos. Tranquila, ya, ya, muchachos, ya, tranquilos. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el escándalo? Señor Tomala, ¿me puede explicar qué hace usted aquí? No, decano, estaba terminando de dar una lección, ya. ¿Y usted? Buenas. Bueno, señor decano, ¿cómo está? ¿Colega? ¿Cómo le va, colega? ¿Y usted? ¿Cómo así por acá? Sí, justo aquí tengo el informe. Muchísimas gracias. Hecho. Pasa adelante. Permiso, le voy a esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agapito? Muy bien. Bienvenido. Te traje a la persona que te recomendé para el puesto de contador. No me digas. ¿Vas a la pasar, entonces? Por supuesto, enseguida. Chiqui. ¿A usted? Ajá. Hola. Chiqui, ¿cómo estás? Estás tan cariñoso como siempre, ¿no? Ve, no sabía que eras contador. El mejor. Curriculador. Bien. De dos mejores. Lindo nudo. ¿Se puede saber por qué lloras? ¿Por qué más voy a llorar? ¿Por qué más voy a llorar? Porque estoy feliz. Claro. No es que no puedo caminar, pues. Dios mío, Lindo, ya. ¿Te acuerdas? Ya, ya, Genaro, por favor, ya. Ya, deja la lloradera que pareces una nena. Mira lo que tú me estás diciendo. Mira, me está faltando el respeto. ¿Qué te pasa? Ah, ya no lloras, ahora reclamas. Déjame decir que ascendiste de nena a señora. Ay, papito, ahora sí, ¿sabes qué? No respondo. No respondo. Nomás te estoy diciendo, me está faltando el respeto. Ay, ay, no puedo caminar. Ay, así te ves. Ah, encima me haces chiste, te me estás burlando, ¿verdad? A ver, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Abusa, porque te juro donde te alcanzo, te parto. ¿A mí? Sí. Ni siquiera te puedes levantar, peor que me vas a partir. Por favor, Genaro. Ay, no te me burles porque no respondo, te lo juro. Tú no me conoces como yo soy. A ver, enséñame cómo eres. Ah, me estás desafiando, papito. Dale, aquí estoy. Mira, papito, a mí conmigo no te metas. Ay, no te metas. ¿Qué vas a hacer? Tú no me conoces. No, no te conozco, enséñame. Ven aquí. Porque eres grandote. Ven tú, ven tú. Ven tú. Ven tú también, no, ¿por qué no vien? Ven tú. Tú eres el que me quiere buscar, ven acá. Claro. ¿Por qué huye? No estoy huyendo. No estoy huyendo. Pero ven, búscame. De aquí estoy. Camina, dale, dale. Pega el primero. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a partir. ¿Qué vas a partir? Sí. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? Estás caminando, Genaro. Estás caminando. Papi, de mi vida, sí. Estoy caminando. Estoy caminando. Estás caminando. Excelente, papi. Te felicito. Lo siento. ¿Qué te pasó? A ver, Genicimita, ponte a limpiar. Estás limando toda la suya. ¿Qué se me partió? Pues, mamita, ya una... Miso, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabes qué? Tenemos una promoción de queratina que le va a ir al pelo. Venga para que... No, 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 disculpe. Yo no necesito eso. Estoy buscando a don Agapito, el abogado. No, Agapito no está aquí. A ver, un momentito. ¿Usted busca a mi chico? Sí. ¿Y usted debe ser la secretaria? No, ¿a qué me ha visto cara de secretaria? ¿No? Yo soy la dueña de este local. Dígame una cosa. ¿Qué desea con mi chico? ¿Algún problemita tiene? No, no, estás confundida. Porque yo quien busco puede ser su papá. Porque es un señor mayor. Un viejito. Ay, gracias. La verdad que él es bien viejito, bien arrugadito. Pero no, él es mi esposo. Gracias. Puede serme jovencita. Disculpe, no sabía, señora. No, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, estoy buscando al abogado porque vengo a pagarle los honorarios. Ay, entonces páguemelo a mí. Que yo le digo a él que ya me pagó. Y le doy un recibito. No, no, es que no es plata. O sea, con esto de la crisis no tengo dinero, entonces... A ver, le voy a ir diciendo algo. Aquí no se fía. Y Agapito tampoco fía. No, 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 espere. Es que no vengo a fiar, no. Yo hablé el otro día con el abogado y él me dijo que si no tenía efectivo, que cualquier forma de pago él aceptaba. Entonces... A ver, dígame una cosita. ¿Y cómo piensa pagarle? Deme un minuto, por favor. ¿Y qué? Enrique, por favor. ¿Para qué? Pásame, pásame. Con cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está, cuidado. Mire, ¿qué tal? Acá nomás, por acá nomás. Señora, mire, le traigo esta lavadora. Está semi nueva, casi sin uso. Así que yo quería traérsela al abogado a ver si lo acepta ahí. Oiga, ¿pero sabe qué? Mi mami lava puños. Ve durísimo. Ella tiene una técnica que se pasa ahí y... Le da hasta que sale todito el percudillo. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no cambiamos la técnica, nos modernizamos? Porque mire lo que es esto. Esto es una belleza, mire. Está nueva. A ver, déjame la cosa ahí. Sí sirve, ¿no? Señora, por favor, por supuesto. Si quiere la probamos. Vamos a ir chupando. Espera, espera, espera un momentito. No, no, está bien. Oye, mamita. Este es de las modernas. Yo le he pedido al negro, pero no me compra. Está bien bonita. Está bien, déjela por ahí. Está perfecto. Se la aceptamos. Bien, ¿me das el recibo para...? Recibido. Graciosa la señora. No, un recibo, un recibo, un papel. Necesito algo. No es un chiste. No es un chiste. Oye, pero ¿usted qué quiere? Está desconfiando de mí. ¿Qué crees que me voy a ir del país con una lavadora en las espaldas? Dígale a Agapito que ya me la dejó y punto. Disculpe, señora, disculpe. No lo tome mal. Hasta luego. Ya va, ya va. Si quiere paguen con otra cosita una refrigeradora, no estaría mal. Uy, mamita. Oye, pero es que este Agapito en qué es que se mete cada negocio que hace. Y hablando de Agapito, ¿le habrá conseguido el trabajito a Kiki? Ay, no, yo espero que sí, porque pobrecito ese Kiki. Y la verdad es que él es buen chico. El otro día cuadró todas las cuentas y lo hizo perfecto. Tiene talento. Esa agenda es de Agapito. Ve, se le ha quedado. Pero no, tranquila, que yo la llevo. No, Génesis, dámela para acá. ¿Pero para qué, mami? Para verla. Mamá, por favor. Ay, Génesis, lo que hace mi chico es mío también. Ay, bueno, yo no sé. ¿Sabes qué? Mamita, ya regreso. Voy ahí a la librería, que voy a comprar una lámina para el deber del bebé, que todavía no lo hago. Pero no te demores, niña. No, no me demoro. Oiga, mi hijita, tiene horas con ese cliente ahí. Muevan las manitos, que tiene que buscarme dónde voy a poner la lavadora. Dios, señora Yoko. ¿Y quién más? Bueno, yo creo que me retiro, colega. Ya le enseñé a todos los muchachos. Yo me voy. Nos vemos de acá. Nos pasé bien. Nos vemos. Ok, listo. Entonces, yo voy a dar la clase. Sí. Es hora. Sí. Ya voy a dar la clase. Ah, sí, yo voy atrás de Gregorio. Me parece muy bien. Muy bien. Chao. Muy bien. Muy bien. Recuerde que lo estoy observando. Llegué temprano. Sí, sí, sí. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Yo también lo estoy observando. En ternos nuevos. Muy bien. Sí, se lo ve muy bien. Muy bien. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ay, profe, qué bueno que vino. Por fin, usted se explica bien. Y aparte de todo, es gracioso y lindo. Por favor, por favor. El que no escucha consejos no llega viejo. Al parecer, tú has escuchado bastante. Me refiero que tienes que tener claro tus objetivos. ¿Mis objetivos? Por supuesto. Los tengo bien claro. Gracias. Estamos hablando con el departamento de comercialización y ventas. Los comerciales no, papá. Los personales. Esos son importantísimos. A ver, a ver. ¿Y qué me podrías decir tú, por favor? Por ejemplo, según yo, tú ya deberías casarte con la nena, por ejemplo. Muchísimas gracias, Silvino. Pero todo ha subido un momento. Yo creo que no deberías meterte con ese tema. Yo decía, ¿no? Ponte, imagínate que la nena regrese con el tomalá. ¿Ah? Te quedas sin nada. Eso es imposible. ¿Qué? En la puerta del horno se quema el pan. ¿De qué pan hablas? Que estábamos haciendo un shingle para la empresa. Sí. Pan, 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 pan. ¿Qué pasa? Bien, bien. Bien. Muy bien. Genaro. ¿Sabes qué? Te tengo que felicitar. Diste un gran paso en tu recuperación. Uno, alguno y solito, papi, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Ves? Es cuestión de fe y creer en uno mismo. Bueno, papi, de verdad te lo voy a agradecer a ti. Eres excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, gracias. No, gracias a ti. Y bueno, si sigues así, yo creo que dentro de poco te vas a poder levantar de esa silla. Dios te escuche, papito, porque ¿sabes qué? Ya las tengo chatas de tanto estar sentado en esto. Me imagino. Sí. Bueno, Genaro, te dejo porque tengo otro paciente. Papi, papi, no seas malito. Ayúdame con algo. Lo que pasa es que no quiero abusar de tu confianza. No, tranquilo. Pero cuando estábamos allá haciendo la terapia, había un letrero en esa piscina que decía que no se podía hacer pipí. Y ahorita ya me dieron ganita. Llévame al bañito, no seas malito, tú que puedes. Ah, sí, 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 claro. Ayúdame, papi, no seas malito. Gracias, papito. A ver, a ver, eso, ayúdame. Ay, sí, pude estancar. Vamos, vamos, papi. Eso, 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 papita. Sí, pero no me apretes mucho, que me hagas pipí. No me apretes mucho. Dale eso, rapito, a ver si llegamos. Venga, patroncita, venga, ya le tengo lista su cama para que se recueste. Tome, ve, me traigo una bolsita de agua para que se ponga en la cabeza. Gracias, Fatimita, no se quería sentir. Mira, toma mi vestidito y por favor, lávamelo bien, ¿ya? Patrona, mejor y se lo boto, porque verá que huele bien raro. Además, a usted no le queda este color. Ay, mamita, ¿cómo dices eso? No, 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 señora. Para que te enteres, ese vestido es de una excompañera mía del colegio que me lo regaló un periódito. Pero igual, patrona, deberías como que regalarlo mejor, porque en realidad, este vestido, cuando usted lo cargaba, no sé, es que usted se hubiera visto. Hablaba como cosas raras, usted decía como, uy, unas palabrotas que ni le cuento. Para mí, que este trapo tiene algo. ¿Cómo hablas, no? Ay, señora Yoko. Quedó perfecta, mejita. Ahora pásamele un trapito para que brille, que está bonita. Uy, esta es la negapito que tendrá. Voy a ver qué tiene. No, Yoko, esto es personal y no se puede abrir. Ay, pero un poquito, nomás no le hace daño a nadie. Vamos a ver qué hay. A ver. Ay, ¿qué es esto? ¡Ah! Es un pasaporte de agapito. ¿Desde cuándo el agapito tiene un pasaporte? Un, dos, tres. ¡Abrida! ¿Qué te pasó? ¿Pero qué se ha creído? ¡Venirme a tratar a mí de esa manera! Pero por fin se dejó ver la labio hinchada esta. ¡Garras! Y lo capaz que es de todo. Pero si el pato no me defiende y no me pone a mí el puerto de mujer que soy, ya va a ver, yo me defiendo sola. Y ahorita no me llaman. ¡Ches! ¡Aló! Sí. ¿Qué? ¿De quito? ¿Cheque de liquidación, dice? Sí, pero ¿y el depósito que le hicieron a mi marido tiempo atrás era...? ¡Ah, del décimo! Sí, sí sabíamos, sino que le estaba probando a usted. Otra preguntita. ¿Será que yo puedo cobrar ese cheque? ¡Más rápido esas manos, mijita, que eres bien lenta! Y tú la próxima vez llega temprano o llegaste tarde. Te voy a descontar. Ya, mamita, ahora sí conseguí la lámina. Ay, mamita, mi bebé, mírame, mírame esto de aquí. ¿Qué? ¿Esos sellos ahí qué significan? ¿Qué pasa? ¿Por qué te llega a Pito? ¡Sí, mija, imagínate! A ver, pero aquí dice que ha viajado y ha viajado este año. ¡Este año! Sí, mamita, mira, ahí está la fecha. Pero este Agapito sí que hoy me va a escuchar. Llegué, Armando. ¡Armando! ¿Qué quieres, estofado de carne o de pollo? ¡Armando! ¡Armando! Ay, ¿dónde se habrá yo este hombrecito? Don Genaro. Dios mío. Pase, 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 Anita, está abierta. Pase, pase. Pase, pase. ¿Cómo está usted? Yo soy la nueva terapista. Y nos vamos a llevar muy bien. Si en este preciso momento estás pensando en comprar un electrodoméstico, ¡escucha! Con crédito inmediato. Sin entrada, 60 días de gracia, 24 meses plazo. Regalos instantáneos y dos cuotas gratis. Todo lo que quieras lo tiene la ganga. Precios de Bahía con garantía.